Si usted es estudiante de colegio y desea ingresar a una carrera en la Universidad de Costa Rica, debe tomar en cuenta aspectos tales como sus aptitudes y capacidades a la hora de hacer su elección. No es solo que me gusta, sino que soy bueno. Bueno, ¿cuál es mi realidad socioeconómica? ¿Cuál es mi disponibilidad hasta para no estudiar cerca de mi casa? Bueno, tengo que desplazarme, estoy dispuesto a desplazarme. Al rato tengo que buscar vivir fuera de mi casa. La sede Rodrigo Facio organiza la feria vocacional donde los interesados en ingresar a la Universidad de Costa Rica pueden conocer la oferta académica universitaria y las características de cada carrera. Detalles de las carreras universitarias en diversos puestos informativos ubicados en la Escuela de Bellas Artes, Educación, Estudios Generales, Ciencias Sociales e Ingeniería, donde se albergan las carreras de cada área. El ideal es que habilidad e interés tengan un perfil muy semejante para que todo calce, porque tampoco podemos forzar una carrera. Una vez finalizada la feria, los colegiales que todavía tienen dudas sobre cuál carrera escoger pueden solicitar asesoría en el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional, COBO, ubicado a un costado del comedor estudiantil de la Universidad de Costa Rica. Gracias.